Nuestra noticias En un recorrido realizado por el tramo de Miramar hacia Carrillo Se pudo observar como hay muchos baches en lo que son parte de la carretera Villahermosa a frontera Lo cual provoca a veces que los vehículos puedan perder el control cuando van transitando Sobre todo porque esta carretera se toma a muy alta velocidad por parte de los conductores Por tal motivo se hizo el llamado a las autoridades de la SCT Delegación Tabasco Para que hagan algo al respecto Principalmente porque ahora que ya cuentan con un nuevo delegado en la persona de Sergio Herrera Conchas Espera que las actividades de resarcimiento de tramos carreteros se puedan iniciar lo más antes posible